No sea así el que qué Canta, cantarás conmigo Ríe, todos reirás Llora, llorarás solito Porque en la amargura nadie te querrá Por eso yo te digo No sea así el que qué 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 Canta, cantarás conmigo Porque en esta vida no vale llorar Por eso yo te digo No sea así el que qué 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 Canta, cantarás conmigo Ríe, todos reirás Llora, llorarás conmigo Porque en la amargura nadie te querrá Por eso yo te digo No sea así el que qué 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 No sea así el que qué